¡Ay! ¡Ay! Cuando hablas volcán, tienes que sacar la mano. ¡Cúrrete para el cine, madre! ¡Tienes que borrarla en todas las velas! ¡Ay! ¡Ahora sí para todo! ¡Quiero cumpla feliz! 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 ¡Escuchen un poquito! ¡Escuchen un poquito! ¡Mamira! ¡Piétro de hacer! ¡Eh! ¡Dame! ¡No, no! ¡Tiene música! ¡Cámenlo! ¡Se te apagan las velas? ¡Sopla entonces! ¡Aaah! ¡Escuchen un poquito! ¡Escuchen un poquito! ¡No, no! ¡Qué! ¡No sé quién tiene! ¡Suscríbete al canal!